Dos hombres que ingresaron a una bodega para robarse aparatos de aire acondicionado fueron captados por las cámaras de monitoreo de seguridad de Monterrey. El robo lo cometieron en una bodega ubicada en la avenida Ruiz Cortines en su cruce con Bernardo Reyes y con un diablito sacaron los aparatos. Los hombres fueron vistos a través de las cámaras cuando llevaban los aparatos por la lateral de Bernardo Reyes. Elementos de la policía de Monterrey llegaron al lugar y los hombres huyeron abandonando la mercancía. Al intentar huir, solo uno de los ladrones fue capturado por los policías y puesto a disposición del Ministerio Público.